¡Hola gente! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a un video de Mangue Motoblog. Soy el suscriptor número mil, obviamente cuando lloran. ¡Suscríbanse! Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un video de Mangue Motoblog. Bueno, estamos presentando la remera oficial del canal y la gorra que te puedes ganar vos si te suscribís y sos el número mil del suscriptor. Llegando la página del canal a los mil suscriptores voy a hacer un sorteo de la gorra y la remera oficial del canal para que vos la uses. ¿Cómo tenés que participar? Bien. Tenés que comentar en el video. Tienes que hacer tu comentario de si estoy suscrito, soy el suscriptor número mil. Obviamente cuando lleguemos vamos a estar hablando por las redes sociales y bueno, va a ser valido solamente para la provincia de Córdoba. Bien. ¿Cómo vas a participar de este sorteo? Bien. Al llegar el canal a los mil suscriptores ustedes se comunican conmigo a través de las redes sociales y yo me voy a encargar de todo el tema del proceso del envío para que la puedas disfrutar a lo que es la remera y la gorra. Nos estamos viendo en un próximo videito. Esto es la presentación de la remera y la gorra. Buenas rutas para todos. Cuídense que la pandemia todavía no ha terminado. Usen casco siempre y cuando se hagan a rutear, por favor, lleven todas las protecciones necesarias y adecuadas para seguir disfrutando de esto, de las dos ruedas. Nos vemos. ¡Vamos!